Queridos filigreses y amigos de la parroquia de St. John de Evangelist, lamento mucho informarles la triste noticia que una de nuestras queridas amigas y miembro del personal, Idy Mutlasky, se informó gravemente durante esta semana y falleció el viernes 5 de marzo. Idy trabajó en nuestra oficina en finanzas y contabilidad, pero hizo mucho más que esto para nuestra parroquia y escuela. Idy ofrecemos nuestro más sentido, pésame a sus hijos y su esposo de 37 años, Matt McCluskey, un miembro de nuestros caballeros de Colón. La extraordinaremos mucho, que descanse en paz, que Dios los bendiga a todos. Gracias.